Música Como dijo el compa Baltasar Solamente el que carga el morral Ese solo sabe lo que trae Y lo que le ha tocado cargar Dejo un poco les voy a contar Sacrificios que la vida trae Y hasta ahorita no me sé rajar A los 17 años llegué Con muchos sueños por alcanzar Me dijeron esta pelada Muchos dólares quería ganar Los problemas empezaron a llegar Por fritos en casa esta cabrón Así que le tenía que buscar Entre mujeres y engaños me vi A veces la neta ni pa' comer Se sentía la vida cabrona Solo hay palma, donas mi hija tiene que comer Llegó la decepción solo a aguantar Amigos falsos te quieren tirar Mas prometí no me voy a rajar Y a la hora cero solo hay de dos Donde cae sole chingas más cabrón Y mi hija fue mi gran motivación Y no me fue fácil Mas pa'lante voy Un hombre nuevo ese día nació Daniel Moreno así me llamo yo Un rosario que me cuida Y una mente positiva mi compa Ernesto Leucorio De poco a poco todo me cambió Es que antes de todo pongo a mi Dios Me cuida de falsos amigos De los enemigos solito me encargo yo Mi mujer y mis hijos mi prioridad En las buenas y en las malas siempre están Y un rosario que siempre me cuidará Y a nada le debo a ningún cabrón No refuerzo lágrimas y sudor Mi sueño americano se cumplió Yo diariamente le agradezco a mi Dios Su disciplina y talento es primordial Cerebro sobra para negociar Y gente siempre es lo principal Mis dos hermanos tienen mi apoyo Con el squeaky estamos al millón De los pocos que puedo mencionar Que en calidad de buen amigo siempre salen Los autos deportivos mi pasión Me da gusto ver a donde llegó Si tracks de ventos la pasó chingón Y a la hora cero solo hay de dos Te rindes o le chingas más cabros Y mi hija fue mi gran motivación Y no me fue fácil más pa'lante voy De carros ahora tengo colección Daniel Moreno así me llamo yo Oh 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 si Gracias por ver el video.